y poder evaluar abrir una frontera de manera piloto. Pues estamos muy optimistas que con esto que logramos aquí en Mexicali, o en este caso en Baja California, esto de pie para que se evalúe y se abra la frontera entre México y California y Baja California. Pero no depende de nosotros, el subsecretario de América del Norte es que no hay nada todavía por escrito. Inclusive ayer ya aclararon, porque había un rumor que también ocupabas la vacuna para regresar a la escuela, y dijeron que no hay nada oficial de momento que te obliga a tener un documento. Estamos esperando que CBP, en este caso Estados Unidos, indique si para cruzar te van a pedir esto con un compromiso de vacunación. Oficialmente hasta el momento no hay ningún pronunciamiento en algún escrito. Únicamente se lo van a escuchar en noticias, o en rumores, o en noticias de Facebook. Pero oficialmente nosotros lo hemos solicitado y no hay nada por escrito hasta este momento.